Saludos mi gente, bueno el día de hoy te vamos a enseñar cómo combatir este problema. Este hongo que puedes ver se está comiendo la orquídea por dentro, tiene ya 3 ceodobulvos negros. Lo que vamos a hacer el día de hoy es que le vamos a quitar todo el tejido dañado que está infectado y vamos a actualizar un remedio casero, ¿verdad? Y es lamentable que le pasó esto a esta orquídea porque miren, está a punto de florecer, pero de verdad tengo que hacerlo porque si no se me muere. Y bueno, esto es agua oxigenada 3%, asegúrate que sea 3%, uno más alto te puede quemar la orquídea. Aquí en esta botellita vas a echar mitad de agua y mitad del contenido de agua oxigenada. Tiene que ser partes iguales, agua y agua oxigenada, ¿verdad? Y es así de fácil y lo que vamos a hacer es que vamos a utilizarlo, ¿verdad? Para bañar la orquídea con este producto, para desinfectarla y prácticamente tratar de matar pues este virus. Y ya saben que la canela la utilizó porque es un antiséptico natural y también un antifungal natural, entonces es muy bueno para este tipo de procedimientos. Lo que hice es que le quité todo pues el sustrato viejo, ¿verdad? Y le va a cortar después todas las raíces, lo que les dije, todo el tejido que esté dañado tiene que ser removido. Yo sé que es bien difícil hacer esto porque estamos prácticamente reduciendo la orquídea bastante, pero ven, aquí ya llega tejido sano, la vamos a bañar con esta agua oxigenada, así de fácil. Y vamos a asegurarnos de echarle también en la cortadura y también en los pseudobulbos, ¿verdad? Y es así de fácil. Y bueno, esperemos que esto pues controle este virus y la planta se salve. Como les dije, este procedimiento hay que hacerlo ya cuando usted se dé cuenta que tiene ese pseudobulbos negro, sus catleyas o su otro tipo de orquídea, tiene que hacer el procedimiento. Aquí sellamos pues la cortadura grande, ¿verdad? Con la canela, como les dije. Vamos a trasplantar la orquídea, una nueva maceta con nuevo sustrato. No la vamos a regar, vamos a dejarla así porque acuérdense que antes de usted comenzar este procedimiento, tiene que regar la orquídea, déjala cinco minutitos ahí absorbiendo agua. Y ya después puedes hacer el procedimiento. Y ya como ella ya tomó agua, no va a tomar agua en una semana. La voy a dejar así en este sustrato seco para que se selle muy bien esa herida que le hicimos grande, ¿verdad? Un dato muy importante, esta orquídea tiene que ponerla en un lugar apartado de sus otras orquídeas porque esta enfermedad, este virus es bien contagioso. Y si usted no tiene cuidado, usted puede infectar sus otras orquídeas. Y bueno, estos son los hongos que atacan sus orquídeas. Mírenlo aquí, estos son los nombres. Y bueno, como les dije, tiene que separarla y debe desinfectar la mesa, las tijeras, ¿verdad? Todo, todo, todo para que no transfieras este virus a sus orquídeas sanas. Es muy importante, mi gente. Y bueno, mi gente, seguir cuidando esta orquídea para que se mejore. Ahí pues yo los mantendré informados sobre el progreso. Espero que les haya gustado. ¡Gracias!